¡Oma ya! ¡Gime, jime, Gaby! 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 ¡Gaby, jime, Gaby! ¡Gaby! 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 ¡Gaby, jime, Gaby! ¡Gaby, jime, Gaby! ¡Gaby, jime, Gaby! ¡Gaby! ¡Gaby, jime, jime, Gaby! ¡Gaby, jime, jime, Gaby! ¡Gaby, jime, jime, Gaby! ¡Gaby, jime, jime, Gaby! ¡Gaby, jime, 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 jime! ¡Gaby, jime, 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 jime! ¡Gaby, jime, 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 jime! ¡Gaby, jime, 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 j o witness the historical unveiling of Tito Puente Way in Harlem. If you'd like, email us at SalsaEnLaCalle at AOL.com. SalsaEnLaCalle ¿Tú que decías que ya no sabía? Ahora mi señor que al marco yo te venías a robar. Escucha, escucha. Oye sonar más no perdasó que los perros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Es como brinche, viene de frente con su sonido bestial. Es como brinche, viene de frente con su sonido bestial. Yo me voy a ver mi amor como bestial, estoy tocando en su mano. Salsa en el pecho que estaba yo, como bestial, está en tu mano. Es como brinche, viene de frente con su sonido bestial. Y yo me voy a ver mi amor como bestial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, ¿están gozando? ¿están gozando? Para mí yo siempre digo que la música de los cuatro es la mejor música del mundo, no hay mejor que eso, Siapolica grita guapa, para mí es un orgullo presentar dos leyendas de la isla de Puerto Rico, si tú sabes que estás hablando, ¿verdad? Una isla chiquita, tan pequeñita, y han salido los grandes, lo grande de esta música, nuestra música, la gerencia y la cultura de nosotros. Ladies and gentlemen, put your hands together for Richie Eddy and Bobby Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!